Alex Navajas y después al Budena Negro, te quedan minutos, te quedan minutos, tranquila. Alex Navajas, muy buenas noches. ¿Cómo estás amigo? Oye, llevamos un debate aquí calentito. Joder, ya casi me da pena que te incorpores al final. Y yo he encantado de volver a tenerte por aquí a mi derecha como la última vez cuando tú quieras. Valórame el asunto del viaje de Juan Carlos de Borbón y Borbón, del rey emérito. Bueno, yo efectivamente, como estaban diciendo algunos de los contertulios, pues es un ciudadano libre, no tiene ninguna causa pendiente con la justicia y ya está. Pues evidentemente puede entrar en su país, faltaría más, ¿no? A mí me parece que a ninguno se nos escapa que evidentemente hay una porción de la población española que quiera acabar con la monarquía desde hace décadas y evidentemente van a inflar los datos y van a cargar las cintas sobre cualquier cosa que haya hecho el monarca, no con la intención de limpiar o no con la intención de buscar una justicia, no. Simplemente porque se quiere encargar a la institución monárquica. Yo, como decía ahora, me parece que era Fernando Fanego, que igual a mí me parece que España es una monarquía, que es natural que sea una monarquía. Lo ha sido desde siempre, desde hace milenios, España siempre ha estado acostumbrada a tener una monarquía. Es un sistema como cualquier otro. Intentan decirnos, no, es que es una cosa totalmente anticuada, no quedan reyes en el mundo. Bueno, pues, en algunas de las principales potencias mundiales siguen siendo monarquías, con lo cual no se puede asociar el hecho de ser una monarquía con, no sé, una especie de retraso cultural o económico, ¿no? Bueno, entonces, insisto, aparte de que es una tradición que hay en España, que es una cosa muy saludable, que haya una figura que, bueno, que de algún modo garantice la continuidad de lo que es la unidad del país, ¿no? ¿Se puede conseguir con una república? Sí, también, pero hay otros países que tienen una república y que funcionan muy bien y no pasa absolutamente nada. Sí, pero no son España. Siempre digo que no somos ni franceses, ni alemanes, ni italianos. No, no, no pasa absolutamente nada. O sea, quiero decir, a mí es que me parece que es un debate que nos hace perder fuerzas y que no tiene tampoco mayor sentido. Simplemente hay unas personas que quieren, sobre los despojos de la monarquía, construir su propio reinado, ¿no? Aunque sea en forma de república. Pero le viene bien a la izquierda o a parte de la izquierda. Oye, yo sé que te habían comentado, pero es que me he quedado sin tiempo para hablar de Yolanda Díaz, porque quiero con... me había comprometido con Almudena a preguntarle una serie de cosas que tienen que ver con la campaña. Dame si quieres una pincelada muy rápida de Yolanda y le pido disculpas a mis invitados porque si no ya no me da tiempo a abrir ese asunto, digamos, y a darle por lo menos unos minutos en cuanto a la mesa se refiere. Ayer fue Yolita Nacillas, que se debe de creer ya Nikita Khrushchev, y no se sacó... esto es muy gallego, lo de sacar y meterlo, de quitar y poner, los que sean de portilla del padronelo para abajo, y la canda no me van a entender, ¿no? Y entonces se encontró... fue allí a contarles cuatro gilipolleces de economía sostenible, de economía social y de no sé qué historias y tal. Además, una persona que no es economista, que no tiene la menor noción de lo que habla, y se encontró con un auditorio allí de cuatro mendas, que prácticamente se rieron de ella. Bueno, lo primero es que no la conocía nadie. Va mal esta chica, pero al enemigo, lo dije el otro día y lo repito, conviene no distraerle cuando se equivoca. Si le quita votos, porque Podemos están muertos políticamente, están amortizados. ¿Qué más da? Hundidas, Pondemo, Podemos. Pero si le quitan votos al figura, oye, pues igual le vamos a tener que hacer un monumento. Creo que hablan mucho a menudo entre ellas, pero oye, la juntamos con Macarena Olona, y, joder, le pueden hacer un servicio bueno a España. Perdón que termine de una forma irónica. No, pero ya hay, fíjate, ocurre con Yolanda una cosa bastante sorprendente, y es la fascinación de la izquierda por ciertos personajes a los que incumbran, pero eso ha pasado desde siempre, ¿no? Che Guevara, ¿no? Un revolucionario. Un asesino. Un tipo asesino, sin ningún escrúpulo y tal, ¿no? Pues Lenin, Stalin, o sea, hay un deslumbramiento por ciertas figuras de la izquierda, ¿no? Y ahora, pues también pasa lo mismo con Yolanda Díaz, que, bueno, es una persona agradable, tiene una sonrisa agradable, tiene esa voz dulce, ¿no?, que quiere poner cuando le conviene. Bueno, ha mejorado mucho en su vestuario, ciertamente. Y entonces, es una persona, bueno, no en vano es la que tiene la puntuación más alta entre los políticos españoles. Yo entiendo que pueda caer bien, porque es una persona, a primera vista, razonablemente agradable. Pero claro, escribir con un país no es ser agradable, está muy bien ser agradable. Pero no es lo más importante, ¿no? También decía dos vos suaves aquello de, bueno, no me gusten porque sea guapo, ¿no? O sea, quiero decir, hay algo más aparte de ser guapo, ¿no? Entonces, yo creo que con Yolanda Díaz pasa un poco lo mismo. Pero efectivamente, en el momento que rascas un poco, es un blues. O sea, es que no es nada. Es que además ha traicionado a todo el mundo. En Galicia ha traicionado a Beidas. Aquí en el gobierno central, primero ha traicionado a Pablo Iglesias, ha traicionado a Sánchez, ha traicionado a Yone Belarra y a Irene Montero. O sea, ha traicionado, va dejando cadáveres allá por donde va. Eso sí, con una sonrisa meliflua, pero va dejando cadáveres. Pero aparte que, bueno, ella ha confesado su admiración por el comandante Castro, por el comandante Chávez, por la revolución cubana, por la revolución bolivariana. En fin, que algunos dicen, ¡ay, ya estáis con Venezuela! Y ellos con Franco, resulta que lo de ETA nunca existió, pero lo de Franco es memoria histórica. Estaremos con lo que nos dé la gana nosotros. A ver si nos van a tener que dictar la agenda estos tíos. ¿Sabes? Y con esto te despido, Alex, que estamos ya en... Bueno, nos quedan todavía 11 o 12 minutos. Te despido, Alex. ¿Sabes lo que me decía ayer Miquel Jiménez, mi camarada y amigo Miquel Jiménez, uno de los mejores escritores y periodistas de España, a la sazón catalán, me decía, esta Hello Kitty, le hizo mucha gracia lo de Hello Kitty, esta Cuchi Cuchi, esta Barrio Sésamo, como la llamas tú, de la sonrisa, de las estupideces, de las de, ¡hola niños! Quiero un mundo mejor para todos. Y quiero que se acabe el hambre en el mundo. Que nadie se haga líos. Esta es la que nos llevaría al 36, la que estaría con los que quemaban iglesias, la que estaría con los que asesinaban a monjas y a religiosos, según su ideología. Uy, qué cuidado hay que tener aquí, que luego el juez creo que va a lo que has dicho y a lo que no has dicho y tal y no sé qué. Y esta es la de la hoz y el martillo. Comunismo, dos puntos, ideología más criminal y más asesina de toda la historia en el último siglo y medio. Ciento y pico millones de muertos. Esta, pero mentida de Armani o de Prada o de lo que vaya, Alex. Eso es así. Pues sí, es así. Entonces, bueno, yo entiendo que puede haber una parte de la izquierda que es inaceptible al desaliento, porque se les va cayendo un ídolo tras otro. Se les ha caído Pablo Iglesias, se les ha caído ahora Irene Montero, la Belarra. Y como que siempre están esperando a que venga una especie de mesías, redentor, y para algunos de ellos ahora es Yolanda Díaz. Y entonces, pero es que yo insisto, el partido va a ser un bluff. Ya lo es. Alex Lavajas, periodista, que te agradezco mucho, como siempre, estos minutos que nos regalas. Y te envío un abrazo, cuídate amigo. Gracias igualmente, buenas noches. Bueno.